No te preocupes, hermana. Todo estará bien. Coray, Coray, ¿está aquí? ¿En serio? Bienvenido. Qué amable. Buen día. Mi nombre es Coray. Hola, mucho gusto. Soy Songul, su madre. Mucho gusto. Traje un ramo de flores. Creo que no fue lo más apropiado. Qué amable. Están muy bonitas. Siéntese, siéntese. Buenas tardes. Buen día. Hola, buenas tardes. Entonces dime, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Estoy muy bien. Se lo agradezco, señor. Hola, Erol, hola, 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 hola. ¿Pero qué te sucede, Lalaloy? ¿Por qué estás gritando así? ¿Que no ves que la gente está trabajando? ¿Qué necesita? Está bien. ¿Por qué traes puesta una cortina? ¿A qué te refieres? No, espera. Es un malentendido. Lo que pasa es que todavía no domina nuestro idioma y por eso no se puede expresar con claridad. Pero hablaré con ella, pastelito. Escuche, señorita Laila. ¿Qué puede ser más importante que acompañar a mi esposa por sus cosas como para que interrumpa mi camino hacia la oficina mientras grita por todos lados a uno de los dueños, Erol, Erol, hola, hola? Como una loca, necesito por favor que me diga qué le pasa. No entiendo nada porque llegó un hombre y dijo que Erol no es el jefe y que ahora es Onur. Yo necesito saber quién tiene el control. Es que nadie lo tiene. Nadie dirige este barco. Solo nos dejamos llevar por la corriente y no sabemos a dónde vamos a llegar. Está en piloto automático hasta que nos impactemos con algo. Esto es como el Titanic, así que nos vamos a hundir. ¿Qué? ¿Como el Titanic? ¿En serio? Solía tener el control absoluto, pero me lo quitaron y ahora soy un empleado más. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que hayas cambiado de idea de un día para otro? No cambié de idea porque me gustaba ser el jefe, pero mi abuela decidió cambiar de opinión y entonces un día me dijo eres jefe y mañana ya no. No entiendo por qué le estás diciendo esto. Voy a tener a mis bebés en cualquier momento y no quiero escuchar tus tonterías de un minuto más. De acuerdo, pero no me grites. Señorita, desde ahora soy padre. Es decir, podré ser papá en cualquier momento. Y le pido que por favor ya me deje ir porque tengo cosas que hacer con mi familia. Está bien. ¿Y qué va a pasar con la construcción? Onur es el responsable. Yo ya no sé nada. Habla con Onur. Está bien. Le voy a decir a Zamed que me lleve a la obra, ¿de acuerdo? De acuerdo. Más que de acuerdo. No me importa quién te lleve. Ay, Laila, ¿no terminas de comprender que estoy embarazada? Así que deja de preguntarle tonterías a mi esposo porque por tu culpa voy a tener a mis bebés en este lugar. No des a luz aquí, por favor. Adiós, embarazada. Señora, gracias. Su café está delicioso. Gracias, pero yo no lo hice. Lo preparó mi hija. Todas ellas saben preparar muchas cosas. Estoy seguro que sí. Ya me voy. Pero gracias por recibirme aquí. Por cierto, quiero preguntarle, ¿puede salir Nergis esta noche a cenar conmigo? Está bien. Por supuesto. Nergis, ¿estás de acuerdo, cariño? Está bien. Nergis ya es una adulta y no hay ningún problema que salga en la noche siempre y cuando regrese a la casa antes de las diez. ¿A las diez? A las diez. Y media. A las diez y media mejor. Regresas a las diez y media y ya. ¿Está bien? Después de esa hora las cosas se pueden complicar. No se preocupe. Ella estará en casa antes de que pase otra cosa. De acuerdo. Nergis, hija, ¿no quieres mostrarle lo que tenemos? Está bien. Ven, te muestro el jardín. Bien. Hay algo que me inquieta en ese chico. ¿No crees que es muy cortés y un poco tímido? El chico tiene educación y además fue muy amable al darme las flores. No cualquiera lo haría. ¿Por qué mejor no eres desconfiada? ¿De él? ¿Por qué hija? Y si mejor primero averiguas quién es y te aseguras de que este hombre esté diciendo la verdad. ¿A qué te refieres, cariño? Yo soy la que dice eso. ¿Por qué estás usando mis frases? Lo hago porque estás confiando en él. Oigan, ¿hay algo más que deberías saber? No sé. Está llamando a la abuela. ¿Cómo estás, abuela? ¿Vas a la casa? Está bien, está bien. Voy en camino. Hasta luego. No entiendo qué pasa, hija. Acabas de llegar y ahora ya te quieres ir. ¿Qué puedo hacer? Si vas a la casa, tengo que estar ahí. Recuerda que nada tiene que salir mal. Bien, yo iré a ver qué están haciendo sus dos, porque dijiste que no debería confiar en él. Hola, Unur. ¿Abuela, ya te vas? Ah. Sí, porque ya estoy cansada. De acuerdo, abuela. Cuando termine esto, me iré a casa. Ah, Unur, tu secretaria me dijo que no tienes nada importante que entregar y tampoco reuniones que atender. ¿Qué opinas si nos vamos juntos, ah? Eh, tú puedes terminar eso después. No es necesario que lo hagas hoy. ¿No te gustaría estar en casa tomando café y platicando conmigo o descansar un poco? ¿Qué te parece? Está bien, abuela. Creo que te haré caso hoy. Hora de irnos. Está bien, Sam, fingiré que soy una clienta que quiere comprar un ramo de flores, pero en realidad solo hablaré con Ergis, ¿verdad? Y la trataré de convencer que eres el mejor hombre del mundo. ¿Y no crees que mejor debes preguntarle cómo está? ¿Qué? Ah, está bien. Intentaré platicar como si ya fuera mi mejor amiga. ¿De acuerdo? De acuerdo. Está bien. Muchas gracias. Está bien. Señora, gracias. Mucho gusto. Fue un gusto. Que te vaya bien. Hasta luego. Adiós. Entonces, te veré en la noche. Está bien, esperaré tu llamada. ¿Se verán en la noche? No permitiré que eso pase. Samet, no seas ridículo, por favor. Tranquilo, no es para tanto. Pienso seguirlo a todas partes y cuando no me vea lo atacaré. Destruiré su auto. Lo arrastraré por las calles hasta llegar al mar y así nadie lo va a volver a ver. No, no, no. Mejor ya deberíamos irnos, ¿de acuerdo? Ah, hoy no hablaré con Ergis, ¿está bien? Intentaré convencerla otro día, lo juro. Verás que lo convenzo de dejarla en paz en cuanto lo atrape y le ponga las manos encima. Ya te dije que no harás nada. ¿No conoces el significado de autocontrol? No, Laila, para ti control es no actuar. Nein, si haces algo la puedes perder. No, ¿por qué dices que sí tengo que hacer algo? ¿Pero qué hago? ¡Ya estoy desesperado! Está bien, sé lo que haremos, ¿de acuerdo? Nos quedaremos aquí tranquilos y cuando sepa lo que tienes que hacer, ¡actúas! Pero actuar es porque sí haré algo, ¿está bien? Pero si tu idea no me convence, entonces lo golpeo, ¿de acuerdo? Y lo haré. Está bien, Samet, sí habrá acción. Hora de actuar, ¡vamos!